Bienvenido al resumen de la jornada del domingo 16 de junio para Goldstream Park, Laurel Park y el cierre del meeting, el Hollywood Meet en Santa Anita Park. Disfrútenlo a continuación. A la recta decisiva, Eliana adelante, afuera aparece Miss Holly, la número 12, Miss Holly, literalmente la aparta con Michael Hernández y liquida la primera competencia de la tarde para Néstor Cascallares, la número 12, Miss Holly, la tordilla, fácil su victoria. El segundo lugar corresponde a Eliana, en el tercero apareadas, Tate, Your Point, Beauty Tube Hall, quinta, Daniel, victoria para Miss Holly, la cincuañera de Néstor Cascallares. Cuando ingresan a la recta decisiva, 45-1, ese fue el parcial para la media milla, se escapa en punta el número 2 y es a Mavis. En el segundo lugar se coloca Double Blakey para el tercero, All About Lucky, fácil la victoria, parando y es a Mavis, número 2. El segundo lugar es para Double Blakey, en el tercer puesto, arriba el número 4, All About Lucky, cuarto, Space Pure Commit, fácil la victoria para el pupilo de Rohan Chrysan, que logra su cuarta victoria consecutiva. Black and Silver cuando ingresan a la recta decisiva, sigue adelante Vanish y Wim, la número 3, ahora por fuera viene a buscarla Black and Silver y también trata de acercarse a la número 8, My Sweetheart Danny, My Sweetheart Danny, desplaza, toma la punta, viene por fuera al 4, Black and Silver, pero va a ganar el 8, My Sweetheart Danny, con Iván Pimentel Jr. El segundo lugar corresponde a la número 4, Black and Silver, el tercero es para Vanishing Wish, cuarta, Mrs. Cashman, quinta, I Love Venezuela, la última posición corresponde a No More, Bills, victoria para el 8, My Sweetheart Danny, con Aubrey Maraf como trainer, y la monta del jockey venezolano, Iván Pimentel Jr. La recta decisiva, 1, 13, 2, en los 6, Fairland, sigue adelante Silbretta, por fuera insiste, Type E por dentro, busca colarse, Love, Hair, Love, se quedó en el cuarto, On Denial, por dentro la número 6, Love, Hair, Love, pero se mantiene, la británica Silbretta, miren para un gran final, por dentro, liquida la carrera, la tordilla, Love, Hair, Love. La segunda posición corresponde a la número 4, Silbretta, en el tercero Type E, cuarta, On Denial, quinta, C.S. Viva, penúltima, Cleopatra, Senail, última, mamá, María, Edwin González, para Fernando Abreu, liquida la carrera, la tordilla, Love, Hair, Lutz. A la recta decisiva, 46 exactos, es el parcial de la media milla, Brown Eye Beauty, vuelve a tomar la punta, se queda en el segundo, Chilen, Reward, para el tercero avanza, Fossie Gert, la número 3, Brown Eye Beauty, toma ventaja con Edgar Pérez, y liquida la quinta de la tarde en Goldstream Park, Brown Eye Beauty. La segunda posición corresponde a la número 4, Fossie Gert, el tercer puesto es para la número 1, Timely Reward, cuarta, Tracy Sky, quinta, Open Sky, última, Lori, Blue, Victoria, para otro jockey venezolano, ahora Edgar Pérez con Brown Eye Beauty. A la recta decisiva, fantástica, número 8, ha tomado la punta y ahora busca por dónde meterse por dentro, R.Oson Sauce, y por la parte de afuera, Anonymous Source, el 7, R.Oson Sauce con Leonel Reyes, va a liquidar la sexta de la tarde, R.Oson Sauce. La segunda posición corresponde a Funtástica, en el tercero Anonymous Source, cuarta, Palace Zip, quinta, Night Saber. Flatcap cuando ingresan a la recta decisiva, 1-12-2 en los Cipherlons, trata de disparar en punta, el 7, Never Say Never, por fuera, aparece Downing Street, el número 8, literalmente, lo aparta con Miguel Ángel Vázquez para José Francisco D'Angelo, y líquido la carrera, Downing Street, el número 8. El segundo lugar corresponde al número 7, Never Say Never, tercero Atómico, cuarto Gambling George, quinto Barrakeet, último Flatcap. A la recta decisiva, 1-11-2 en los Cipherlons, no haya por dónde meterse, Onkel Armando pegado a la baranda, avanza American Peart, sigue adelante el 4, Tisa Prince, ya consiguió el pase, Onkel Armando, el número 6 con Sonny León, el Kentucky Derby Winner, ha tomado la punta y líquida la carrera, el 6, Onkel Armando. En el segundo lugar, Fort Worley, en el tercero apareados, Tisa Prince y Monza, quinto arriba, Coach Abernathy. Cuando ingresan a la recta decisiva, 45-1, es el parcial de la media milla, el Principito, el 7, ha tomado la punta afuera, Etendre, viene a buscarlo, Etendre por la parte exterior de la pista en contra del Principito, se vienen los dos, definen la novena competencia de la tarde, por dentro, el 7, el Principito fue el ganador de la carrera. El segundo lugar es para el número 1, Etendre, en el tercer puesto, arriba el número 6, One Sharp Up Cookie, cuarto, Far From a Star, quinto, Ray and Fury, penúltimo, King Faliero, último, Keion Fooled. Cuando ingresan a la recta decisiva, se abrió bastante Air Force Wave, sin embargo, por Revolu, el número 7, está tomando la punta, Revolu se va adelante, en el segundo se queda Spirit of Victory, para el tercero avanza, Cool Tricks, pero el 7, con el Kentucky Derby Winner, segunda de la tarde para Sony León, Revolu, el 7, ganó la carrera. El segundo lugar corresponde al número 5, Spirit of Victory, el tercero es para Cool Tricks, cuarto, Air Force Wave, quinto, Moonlight Vision, último, arriba Lady Laila, victoria para Revolu, el presentado por el trainer venezolano, Rodolfo García. El jueves 20 de junio regresa Hípica TV. Con las carreras de Goldstream Park, los esperamos a eso de las 11 y cuarto de la mañana, a través de Hípica TV.